¡Gracias por ver! Buen equipo de noticias, 2020 Online, la radio desde Manta para el Mundo. Hoy pues ya estará retransmitiendo nuestro programa Manaví al Aire. Aquí inicia nuestro programa, un espacio para la opinión pública, dándole la bienvenida, como siempre, al director del programa, al abogado Gabriel Velázquez. Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Gracias. Y qué gusto, pues, tener nuevamente la oportunidad de poder estar junto a nuestros amigos de diferentes partes del Ecuador, del mundo, a través de su programa Manaví al Aire, el cual se transmite, Miriam, ahora en nuestra nueva radio, 2020 Online, situada, pues, acá en Manta, en la provincia de Manaví. Y, bueno, pues, dándoles la más cordial bienvenida y toda la apertura que siempre nos ha caracterizado Miriam a favor de nuestros seguidores para que también a través de este espacio, pues, puedan transmitir un mensaje, un criterio o alguna opinión que permita, pues, mejorar el ámbito social en los diferentes cantones y provincias del país. Y, bueno, pues, iniciemos con nuestra programación, Miriam, con las noticias del día. Así es. Bienvenidos una vez más. Reiteramos el agradecimiento por estar siempre pendientes y conectados a cada una de las emisiones que tenemos de Manaví al Aire. Hoy, pues, como lo decía, vamos a decirle dónde nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, 2020 Online, La Radio Manta. También nos pueden encontrar en Instagram, en arroba, 2020 Online, La Radio Manta. Y también en YouTube, en esta transmisión simultánea, también en esta red social, 2020 Online, La Radio. Aquí iniciamos este programa de información, de opinión y de análisis crítico a cada una de las situaciones que están ocurriendo en nuestro país. Es un gusto poder estar con ustedes y que nos acompañen también desde sus hogares con esta transmisión en vivo. Bienvenidos. Vamos con la información, como es característica de nuestro programa, Manaví al Aire. Tenemos también algunos análisis sobre el tema, el panorama electoral para este 2021, que se están viendo algunos cambios y es necesario también el análisis respectivo de la misma. Tenemos también algunas situaciones que están ocurriendo a nivel de gobierno, en el contexto nacional, pues, el pago anticipado de impuestos a la renta recaudará 300 millones para el sector de la salud. Cuán importante es que ya se esté designando los recursos para el tema de salud que tanta falta le hacen al país. El presidente Lenín Moreno firmó este 2 de septiembre del 2020 el decreto ejecutivo de 1137, mediante el cual se dispone el pago anticipado del impuesto a la renta con cargo al ejercicio fiscal del 2020. El documento aplicará exclusivamente para cerca del 0.02% de contribuyentes, es decir, 1,068 grandes contribuyentes de un universo de 5.5 millones que no se vieron afectados por la pandemia y generaron utilidades durante estos meses. La medida dispuesta por el gobierno no es un nuevo impuesto, sino que es un pago anticipado del valor que los contribuyentes debían pagar en el 2021. La decisión permitirá una recaudación aproximada de 300 millones de dólares, valor que se destinará para cubrir los principales valores de pago en el sector de la salud, así como cubrir las principales necesidades sanitarias para la pandemia COVID-19. Según el decreto, esto permitirá saldar las obligaciones pendientes con la Junta de Beneficencia, Solca, Cruz Roja, entre otros prestadores. La adquisición de medicamentos, dispositivos e insumos médicos, el mantenimiento preventivo de las máquinas sanitarias de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública, la adquisición de sangre, hemocomponentes también y derivados, la contratación de mantenimiento preventivo y otros gastos relacionados con ambulancias, entre otros rubros de salud. Los contribuyentes que están obligados al pago anticipado son aquellos que obtengan ingresos grabados con impuesto a la renta, excepto los que tengan relación de dependencia, y quienes en el ejercicio fiscal de 2019 hayan percibido ingresos brutos en un monto igual o superior a los 5 millones de dólares y que hayan obtenido utilidad de enero a julio del 2020. El Servicio de Rentas Internas es la entidad a cargo de esta recaudación que se deberá realizar hasta el 11 de septiembre del año en curso. Y en otra información también analizaremos lo que significa la llegada de los fondos, del Fondo Monetario Internacional para el país. El analista económico Augusto de la Torre dio a conocer su punto de vista sobre la situación económica del Ecuador. También analiza un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En un espacio noticioso, pues también se calificó de hito histórico el nuevo acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Nunca en la historia de un país hemos tenido un acuerdo de esta magnitud de recursos. El país afortunadamente pudo acceder a la facilidad ampliada, afirmó. Indicó además que se trata de un fondo de recursos extraordinario. El Fondo Monetario Internacional abrió una ventanilla especial para casos de emergencia y nosotros hemos accedido a ella y por eso tenemos 6.500 millones de dólares. Acotó que ese valor, al menos 4.000, llegaría en este año. Afirmó que eso responde a que el Fondo Monetario Internacional reconoce la urgencia que tiene el Ecuador para poder financiar el déficit fiscal. Estos valores, juntos con dineros que llegan de la China y organismos multilaterales, dará el oxígeno que requerimos para sobrevivir este año. De la Torre también resalta que el Fondo Monetario Internacional pide al Ecuador que maneje con responsabilidad sus finanzas y acepte una reconstitución de las finanzas públicas en los siguientes años. Pues también dio a conocer que este análisis se dará a los planteamientos de mejores finanzas para el Ecuador. O sea, miren que a través de este financiamiento, pues el Estado ecuatoriano podrá ya honrar las obligaciones que tiene pendiente de pago con varias entidades del sector público. Por cuanto, con la cantidad que usted ha mencionado, pues se entendería que podría el Estado, a través del gobierno central, podría cubrir estas deudas que han sido asumidas con anterioridad. Entonces, esperemos que ya se vaya estabilizando la situación económica en el Ecuador. Es lo que aspira la ciudadanía, es lo que aspiran también las instituciones del sector público, el sector también privado, la producción. Es fundamental, pues que se lleve a cabo esta repotenciación financiera prácticamente, este refinanciamiento también con la asignación de estos recursos internacionales para que sean distribuidos y más que todo administrados con eficiencia y con responsabilidad. Así lo ha solicitado el Fondo Monetario Internacional. Así es, y es importante sobre todo la responsabilidad del manejo de estos recursos porque ya hemos visto algunos casos, pues, de corrupción en diferentes ámbitos del Estado. Y ya no podemos dar esa imagen a nivel internacional. Con lo que ha sucedido en la pandemia, creo que nos calificaron, nos evaluaron con una calificación muy baja. Entonces, ahora con la administración de estos recursos, a través del Estado, del gobierno central, perdón, se debe evidenciar que existe transparencia y eficacia al momento de distribuirlos. Así es, y sobre todo que pese a lo que usted decía también, pues, que el Ecuador tiene, está en el ojo del huracán en cuanto a la corrupción y sin embargo, pues, se ha abierto este crédito, pues, habrá que aprovecharlo de la mejor manera, al máximo y sobre todo con responsabilidad, que es lo importante, ¿no? Continuamos con otra información y Cintia Viteri analiza el panorama en Guayaquil al vencer el Estado de excepción. Este vencimiento del Estado de excepción preocupa a muchos alcaldes de diferentes ciudades del país. Cintia Viteri, en el caso específico de Guayaquil, comenta sobre las decisiones que tomará, pues, tras el vencimiento del Estado de excepción en el Ecuador. Este 12 de septiembre vence el Estado de excepción, el cual no podrá ser renovado. Es así que la propia ciudadanía y las alcaldías deberán tomar en cuenta esta situación para la reanudación de las actividades. Ante esta nueva normalidad, Cintia Viteri afirmó que le tocará al COE cantonal de Guayaquil, en paso a paso, para la repertura total de su economía. Viteri afirmó que, por ejemplo, ya está aprobado que 40 gimnasios y 7 parques abrirán sus puertas. Los que cumplieron, pues, con las medidas de abrir y serán vigilados. Y los que incumplan las medidas de bioseguridad serán clausurados, afirmó. También para medir y evaluar la situación, pues, después de 15 días, irán a tomar la temperatura en torno al contagio del COVID en Guayaquil, resaltó. También, pues, la alcaldesa dijo, pues, que realizará un triaje diario. Hasta el momento, pues, se han atendido 800 mil personas. No solamente las que acuden a los sitios en los que se van a buscar, pues, también casa por casa, resaltó. En este sentido, pues, también destacó que la ciudad está dividida en 18 sectores. En cada uno de estos hay 40 médicos, una clínica móvil y 30 líderes comunitarios, los cuales atienden a 1.600 personas diariamente para controlar el coronavirus. La tasa de contagio actualmente es de 11.4 por cada 10.000 habitantes. Si esa tasa se mueve después de las medidas que estamos tomando significativamente, pues, se tendrá que volver a cerrar los parques, gimnasios, y todo dependerá de cada uno de nosotros. Es lo que recomienda la alcaldesa de Guayaquil en cuanto a las medidas que ahora, pues, cada alcalde deberá tomar cuando termine el estado de excepción. Por supuesto que sí. A ver, de acuerdo, pues, a las facultades constitucionales y legales, el presidente, como es de conocimiento público, Miriam, y queridos amigos, pues, ha venido decretando varios decretos ejecutivos de estado de excepción por el tema de la calamidad pública, por los casos de contagios del COVID-19. Ahora bien, el último decreto ejecutivo tiene una vigencia hasta el 12 de septiembre del presente año. De allí para adelante, prácticamente responsabilidad compartida, en este caso, entre los coe cantonales y también de la ciudadanía. Entonces, no es que se va a terminar el estado de excepción y prácticamente debería existir un desorden. Es donde tiene que existir ahora una mayor cultura ciudadana, mayores medidas preventivas que sean asumidas con responsabilidad, con dedicación y más que todo, Miriam, con cooperación continua y permanente entre el bien común y las autoridades locales. Entonces, esto es un tema que tiene que asumirse de manera conjunta, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, porque se trata de un virus que ha dejado, pues, una gran situación en el sentido nefasta, negativa, en lo que respecta a la salud pública en el Ecuador. Entonces, ahora, pues, a partir del 13 de septiembre, creo yo que deberíamos cuidarnos con mayor responsabilidad, con mucha precaución, cargar siempre los implementos que necesitamos, como el alcohol, pues, portar la mascarilla, porque hay normativas locales, como las ordenanzas, que se encuentran vigentes y que imponen, pues, sanciones a quienes incumplan tales disposiciones legales. Entonces, ahora, pues, más que nunca, la ciudadanía juega un rol muy importante respecto a no permitir que este virus se propague más. Así es. Incluso, pues, también es responsabilidad, ¿no? Una corresponsabilidad a autoridades locales, que también tienen un enorme trabajo por hacer en cuanto a las restricciones y el control que tienen que elaborar de ahora en adelante con este levantamiento. Y más que todo, con información fáctica, real. Aquí no se trata de congraciarse con ningún sector. Aquí se trata, es, de precautelar los derechos fundamentales y renunciables, como el derecho a la vida y el derecho a la salud de la población, en base a una realidad, en base a una información que sea levantada, pormenorizada por parte, pues, del COE cantonal y de los diferentes sectores que son partícipes en el mismo. Entonces, aquí, como lo digo, lo dije anteriormente, perdón, juega mucho la responsabilidad de la ciudadanía, no solo mantense, no solamente manavita, sino de las diferentes provincias y cantones del país. Así es, y sobre todo, pues, que el COE nacional, pues, luego del levantamiento del estado de excepción, habrá una campaña denominada Yo me cuido, que es, la denominaron así porque la responsabilidad ya está en nuestras manos. Sin embargo, como lo decía, abogado, también, ciertos sectores ejercen algún tipo de presión con las autoridades locales, y es ahí donde tiene que destacarse el liderazgo de cada representante de ciudad. Por supuesto, se trata también de reactivar la economía, porque a todos nos interesa que exista mayor circulante, que haya capacidad económica para solventar muchos egresos que tiene la ciudadanía, pero está primero, pues, la vida, pues. Si usted no tiene salud, no va a poder producir. Entonces, allí tiene que intervenir la autoridad local, en base a la realidad de cada cantón, para tomar las decisiones más oportunas y pertinentes, Miriam. Por supuesto, y recordemos también, pues, que no debemos bajar la guardia, a pesar de que se está tomando con algún relajamiento en gran parte de la población, no debemos descuidar el tema de cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Ya no habrá un policía, un militar en las calles que nos diga cómo debemos de cuidarnos. Ya depende de cada uno, sobre todo al conocer la situación que aún vive el Ecuador. No estamos libres de este virus. El día jueves 3 de septiembre, las autoridades confirmaron que existe un total de 116.360 casos de coronavirus en el Ecuador. Se dieron detalles sobre la situación clínica, pues, de los contagios en esta pandemia, y cuántos hospitalizados establecen, se encuentran estables, ¿no? En este caso, los casos descartados serían 169.852. También, en cuanto a los hospitalizados estables, están 861. 355 hospitalizados con pronóstico reservado, 86.252 recuperados, 15.799 con alta hospitalaria. Y si bien es cierto, se ha, pues, visto un mayor porcentaje de personas recuperadas en hora buena, pero sigue habiendo el tema, ¿no? Bueno, el contagio no se ha paralizado, o sea, esto sigue, se ha incrementado. Pero a buena hora, Miriam, ya existe un mayor control respecto, pues, a lo que tiene que ver con el tratamiento. Hemos madurado también el tema. Para combatir la enfermedad, el virus. Entonces, es importante eso, que ya nuestros médicos han obtenido mayor experiencia, conocimientos en lo que respecta, pues, al tratamiento médico que tienen que asignarle a los diferentes pacientes. Entonces, eso, pues, ha permitido, lo que usted menciona, que exista un mayor número de personas que hayan sido, o que se hayan recuperado, ¿no? Con éxito, y eso es lo importante. Pero también no queremos que esto se expanda más. Por supuesto. O sea, aquí, como lo dije anteriormente, tiene que la ciudadanía tomar conciencia, cultura, y más que todo, responsabilidad. Así es. Y como medios de comunicación también queremos ser parte de esa campaña de hacer conciencia de cada uno de los ciudadanos ante esto, pues, que no termina y que debemos reafirmar los cuidados y las medidas internas también en nuestra familia para cuidar de sí mismo, ¿no? Vamos a otro tema. Vamos al tema político, cómo se está dando la situación, que es un tema también que acapara la atención de los ciudadanos en el Ecuador, pero esto que estamos ya de a paso, a poco tiempo, de este proceso electoral que se viene, pues, con las elecciones del 2021. Para esto, se ha generado algún tipo de confusión, de dudas, de expectativas en cuanto a que quieren plantear ampliar el horario de votación. Desde el Consejo Nacional Electoral, se propone ampliar el horario de jornada de sufragio del 7 de febrero del 2021 en las elecciones presidenciales. El temor es que los recintos electorales sean un punto de contagio en los próximos comicios presidenciales de asambleístas y parlamentarios andinos del 2021. Por ello, el consejero Luis Verde Soto propone ampliar dos horas la jornada de sufragio. El consejero, a través de un pedido de la función ejecutiva, propone que el sufragio inicie unas horas antes, es decir, a las 6 de la mañana y que termine no a las 5 de la tarde, como normalmente está establecido el horario en cuanto a las elecciones, sino, pues, que lo establece también el Código de la Democracia. No podemos desapegarnos de la normativa, sino, pues, también extenderlo hasta las 6 de la tarde. En todo caso, hablaríamos de una hora más de los comicios electorales. No sería necesaria una modificación de la ley, dice la información, sino que se lo podría hacer a través de un decreto ejecutivo. Lo fundamental es el estado de excepción que existe en este rato en el país, dentro de la Constitución, que permite este tipo de cambios ligados a la necesidad de mantener la salud de la población, comentó. Pues, en cambio, tendría que ser aprobado antes del 17 de septiembre del 2020, fecha en la que el CNE tiene previsto realizar la convocatoria oficial de las elecciones para que puedan entrar en planificación y también en presupuesto. Mientras tanto, el CNE continúa con el cronograma de trabajo, este jueves, pues, termina el plazo para que los movimientos políticos confirmen sus alianzas. Hasta el jueves 3 de septiembre del 2020, el Consejo ha recibido oficialmente solo la confirmación de dos alianzas, ¿no?, como ya es de conocimiento público. Pero preocupa aquí el tema de ampliar este horario ante la situación que vive el país. ¿Se puede hacer eso? Bueno, en sí, usted lo dijo minutos antes, el estado de sección, pues, está vigente hasta el 12 de septiembre. Entonces, diría yo que, posterior a aquello, el CNE va a realizar la convocatoria pública a partir del 17, tendría que ya existir un pronunciamiento antes de esta fecha, y antes que culmine el estado de sección, que es lo que justificaría, pues, la declaratoria por el tema de la pandemia, por el COVID-19. Ahora bien, la Constitución y el Código de la Democracia, pues, señalan que un año, que durante el año anterior a la celebración de elecciones no se puede plantear o no se puede llevar a efecto ninguna reforma en lo que respecta a la materia electoral. Entonces, es por ello que el consejero del CNE ha puesto que se amplíe el horario, ¿no?, del día de las elecciones, del 7 de febrero, porque el Código de la Democracia establece que es hasta las 17 horas. Él propone que sea hasta las 18 horas. Pero debe existir también el pronunciamiento del órgano pertinente, en este caso el CNE, y más que todo, que, diré yo, exista también a través de consulta a la Corte Constitucional para ver si es viable, ¿no?, el tema de extender el horario por cuanto el Código de la Democracia señala día y hora específica para la realización del proceso electoral de febrero del año 2021. Entonces, esperemos que en los próximos días exista el pronunciamiento correspondiente a fin de que se pueda ampliar posiblemente el horario. Pero esto tiene que realizarse, miren, con el único propósito, y es lo que entiendo yo, de que se evite que exista un contagio masivo el día de las elecciones. Entonces, eso debe ser fundamentado, demostrado en documentos, con los pronunciamientos del COE nacional, del Ejecutivo, y también del órgano pertinente, que es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, a través de toda esa fundamentación, de esa exposición de motivos, que permite que se pueda modificar, no por la vía de reforma ante la Asamblea Nacional, sino a través de otra propuesta, proveniente posiblemente del Ejecutivo, a través del pronunciamiento de la Corte Constitucional, a través del control de constitucionalidad, para que se pueda pensar si es viable extender el horario del día de las elecciones. Y saliendo de contexto en cuanto a la normativa, como bien usted lo decía, de ciertas reformas dentro del estado de excepción, y todo con lo que tiene que ver con las elecciones, ampliar una hora más. Pero, si vamos a otro contexto, en una hora se podrá hacer lo que se tiene previsto, es una hora. Mire, si existe una organización, una organización muy eficiente, por parte del Consejo Nacional Electoral, en los diferentes recintos electorales, también con la cooperación de la fuerza pública, yo creo que podría avanzarse mucho en una hora. O sea, para culminar y evitar que exista concentración masiva de personas en el horario ya fijado con anticipación. Entonces, en esa hora podría ser el caso de que exista mayor facilidad para que la gente pueda circular dentro de los recintos electorales y no se concentre en una determinada parte. Entonces, no va a haber tanto riesgo de que el COVID-19 pueda afectar a la salud de los ecuatorianos. Claro, y el tema también que se sigue manteniendo el voto facultativo y también el voto personalizado en casa también, que se mantendrán las personas de la tercera edad también, las personas privadas de la libertad, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Bien, vamos a continuar con más información y precisamente acerca de este panorama electoral que ahora se analiza en diferentes ámbitos, en diferentes sectores del Ecuador. También hay un especialista, un analista político, Santiago Basavé, que reflexiona sobre la actualidad del Ecuador en momentos previos, pues, a lo que estamos hablando, ¿no? A la época electoral que se avecina. Este analista considera que el Ecuador va a asistir a las elecciones con un panorama complicado, pues la gente no quiere reformas, pese a saber que son necesarias. Hay un discurso que es muy fácil de decir, que es, no hay que tomar reformas, no hay que hacer ajustes, el país puede vivir sin endeudarse. Eso electoralmente vende bien, pero no es responsable con la población, indicó este analista. En este sentido, resalta que uno de los ejercicios importantes, que es que los ciudadanos asumamos que el país vive un momento complicado. Además, sostiene que la opción electoral del próximo año va a depender, en gran medida, de que si las cosas se siguen enderezando. Pues, por otra parte, el analista afirma que el gran reto estará en cómo colocar a esta realidad de la plataforma electoral sin generar demasiado pesimismo, pues, en cuanto al ámbito electoral y los candidatos, afirman que cierto candidato, en este caso Guillermo Lazo, está acumulando una importante cantidad de votos al centro de la derecha considera que estaría, pues, inclusible sobre el candidato de la Revolución Ciudadana. Destaca también que en el centro izquierda no hay opciones fuertes, por lo que se debate si se daría entre estos dos candidatos de cara a la segunda vuelta electoral. Sobre las alianzas, se sostiene, pues, que también hay que acumular más acuerdos con otros candidatos que les permitan tener mayor fuerza. Además, afirma que se debe tomar en cuenta, como punto fundamental, quienes lleguen a la Asamblea Nacional. De todo este contexto de análisis que hace este analista político, Santiago Basabé, es importante extraer de aquí que el pesimismo que existe en el electorado. A ver, es por la falta de credibilidad, Miriam, de lo que ha sucedido en plena pandemia, los actos de corrupción en la Asamblea Nacional. Un número de asambleístas considerables están inmersos en actos ilícitos, en el cometimiento de delitos, de actos de corrupción. Entonces, eso genera que exista una falta de credibilidad, la falta de ánimo para depositar la confianza nuevamente en los políticos en el Ecuador. Y mire usted que, de acuerdo a lo que analiza este experto en la materia, nos dice que prácticamente existiría una segunda vuelta en abril del 2021, que prácticamente irían dos candidatos a la segunda vuelta a disputar la presidencia y la vicepresidencia de la República. Pero esto no solo es así, no solo debe primar la figura nacional. Recordemos que los candidatos en las diferentes circuncripciones, en las provincias, también son generadores de votos. Si los perfiles no son buenos, no van a poder multiplicar el número de votos. La imagen de ese candidato presidencial no se va a fortalecer. Yo pensé que en estas elecciones iba a existir un análisis de reflexión, de responsabilidad en las agrupaciones políticas. Pero creo que es lamentable, miren lo que hemos evidenciado en los últimos días. Tenemos que fortalecer una de las funciones del Estado, como es la función legislativa, donde se van a promulgar las leyes de este país, donde se va a generar a través de las normativas una mejor situación económica, cultural, jurídica, financiera del Ecuador. Y entendemos que tienen que ir las mujeres y hombres con el perfil adecuado, con los conocimientos apropiados, con la personalidad más que todo para defender los intereses de la provincia, a la cual representan. Entonces, si eso no es así, como lo hemos notado, ténganlo por seguro que esos malos perfiles no van a generar ningún tipo de voto y no van a poder fortalecer la candidatura nacional de los diferentes candidatos presidenciales. Así es, sobre todo el porcentaje de aceptación que tiene la Asamblea Nacional en estos últimos días. Es vergonzoso el 2%. Se han venido, exactamente, dando casos de corrupción. Al menos el 70% de la Asamblea Nacional están siendo señalados, juzgados, perseguidos con este tipo de actos que se descubren a diario. No podemos restarle la opinión pública que califica esta ineficiencia de la Asamblea Nacional. ¿Qué dice usted con qué calidad moral van a hablar de hacer uso de la facultad exclusiva determinada en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es fiscalizar las actuaciones del poder público? No existe calidad moral, pues Miriam. Así es. Si están prácticamente siendo investigados varios miembros de la Asamblea Nacional. Entonces, indiscutiblemente esto tiene que cambiar. Primero, esperemos que a partir de febrero del 2021 la gente sepa reflexionar su voto, sepa analizar y también se involucre mucho en la política, porque a través del derecho de participación de elegir y ser elegido nos estamos involucrando directamente en la política. Y de ello dependen las decisiones acertadas o no acertadas respecto al futuro del país. Y mire qué importante es esto que usted acaba de señalar, abogado, porque precisamente un gran porcentaje del electorado, del ciudadano común, no tiene con precisión cuáles son las funciones que tiene que ejercer el legislador, en este caso el asambleísta. Mire, ni siquiera los candidatos. Exactamente. Ni siquiera los precandidatos, porque son precandidatos hasta ahora. Ya que ganaron las primarias, aceptaron el tema, pero ahí viene la fase ya de inscripción oficial ante el Consejo Nacional Electoral. Hasta ahora son precandidatos. Pero entendemos que por lo menos tienen conocimiento de algo tan elemental, que es lo que establece la ley respecto a lo que ellos tienen que ir a desempeñar al cargo o a la dignidad de elección popular, a la cual serían democráticamente escogidos. Así es, definitivamente, y que la población también conozca cuáles son las atribuciones, cuáles son las obligaciones de un asambleísta nacional, porque exclusivamente en campaña se exceden, ¿no? El tema de las promesas, el tema de que yo voy a hacer esto, cuando realmente la función del asambleísta no es esa, y eso es lo que debemos conocer la gran parte ecuatoriana. La función son dos, legislar y fiscalizar. Absolutamente nada más. Así es. Y en cuanto, bueno, la evaluación que tiene esta asamblea, que aún pues está vigente, el tema de las propuestas de leyes, de las normativas que tienen que reformar, y no se ha, más se ha escuchado de los casos de corrupción, y lamentablemente hay que decirlo así, que las propuestas de ley que hayan generado alguno de ellos, ¿no? Son contados los que realmente tienen participación, y los demás pues brillan por la ausencia, lamentablemente hay que decirlo como es, ¿no? Bien, vamos a continuar con más información, no sin antes queremos también saludar a quienes se están contactándose con nosotros a través de 2020 Online, la radio, que estamos llevando esta transmisión en vivo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Les reiteramos nuestra gratitud por estar siempre pendiente de lo que ocurre en nuestro programa y en toda la programación que tiene 2020 Online, la radio, que le ofrece para ustedes una programación exclusiva y también con programación que más adelante estaremos dando a conocer. Queremos saludar a la doctora Isabel Jaramillo, dice muy buenas vuestras orientaciones, muchísimas gracias por la recepción que tiene de nuestro programa Manaví al aire, siempre al servicio de la comunidad. También queremos saludar a Gabriel Zambrano, que nos dice buenas noches, excelente programación. Saludos a Gabriel Zambrano también. Saludos también pues a nuestra amiga Isabel Jaramillo y a nuestro amigo también de Montecristi, que nos sigue en esta transmisión en vivo, Gabriel Zambrano. Un atento y caluroso saludo y abrazo. Así es, muchísimas gracias también a quienes nos hacen llegar sus mensajes también, en nuestro mensaje de texto también, felicitándonos porque estamos de vuelta. Estábamos reestructurando también el programa y reestructurando también esta nueva casa que hoy nos acoge, pues 2020 Online, la radio. Vamos a continuar con otra información que es también de mucha importancia sobre los análisis que hacen de diferentes temas, en este caso, pues Augusto de la Torre. Analiza la llegada de los fondos del Fondo Monetario Internacional para el Ecuador, pues dio a conocer su punto de vista sobre esta situación económica que vive el Ecuador. Pues también analiza el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ya dimos a conocer, pues acerca de las finanzas que se deben hacer con responsabilidad, es lo que coincidimos todos, analistas económicos, también analistas políticos y sobre todo la población ecuatoriana que lo que pedimos es responsabilidad en el manejo de los recursos que es tan importante para nuestro país. Tenemos otra información también acerca del tema político, que es necesario recalcar. Hay muchas dudas en cuanto a lo que está ocurriendo en el tema de las precandidaturas de personajes que muchos de ellos pues tienen algún impedimento para poder inscribirse. La Constitución, la ley electoral y el Código de la Democracia rigen los procesos electorales. También está el Reglamento para la Democracia Interna de las organizaciones políticas, documento que fue establecido durante el correísmo. La sabiduría popular dice que con la misma vara que mide serás medido. Y eso es lo que le ocurre hoy al expresidente Rafael Correa y sus partidarios, que no pudieron prescribir su candidatura pese al curioso intento telemático. Sucede que el correísmo ha debido tomar su propia fórmula creada el 28 de septiembre del 2012, cuando por unanimidad en el seno del Consejo Nacional Electoral que lo presidía Domingo Paredes, el vicepresidente Paul Salazar, los entonces vocales Juan Pablo Pozo, Novia Villasiz y Roxana Silva reglamentaron las formas de elección y los procedimientos de aceptación e inscripción de candidaturas. Fueron ellos quienes hacen ocho años, en el artículo 9 del mencionado reglamento, establecieron que la aceptación de la candidatura es un acto público expreso, indelegable y personalizado. Esa acción inhabilitó al binomio Abdalabucarán, Denis Ceballos, a través de sus hijos y nuera que buscaron inscribir la candidatura ante Paredes y la respuesta fue que no. El tema quedó registrado en Twitter. Eso mereció los cuestionamientos al entonces presidente del CNE, a quien acusaron de recibir órdenes presidenciales y de falta de independencia. Más tarde, Paredes confirmaba ser afiliado de la Revolución Ciudadana. Hoy, el correísmo apela al mismo discurso de Bucarán, intentando desconocer que su propia forma de ejecutar las elecciones está a punto de inhabilitarlos, porque tienen a su líder en la máxima situación que Bucarán hace ocho años, queriendo ser electo y en problemas con la justicia. Reiteramos el lema que dice, con la misma vara que mides serás medidos ante este tema. Bueno, pues precisamente de la candidatura del presidente Rafael Correa, pues que le ha tocado recibir la negativa ante su inscripción. Antes de mencionar el tema, de comentar el tema de la noticia que usted nos ha mencionado, Miriam, quiero saludar también a nuestro amigo Jimmy Sánchez, nos está enviando un saludo, a nuestra amiga Karen Pinargote, nos dice, buenas noches, excelente información a compartir con la comunidad. Muchas gracias, amiga Karen, por sus palabras. También a Patricio Palacio Valda. Dice, hola, saludos de parte del Departamento Técnico de Manta, Asistencia Técnica Industrial. Muy interesantes los temas que están tratando en esta noche, excelente programación. Muchas gracias a nuestro amigo Patricio Palacio, también un caluroso saludo. Muchas gracias por estar a todos en esta transmisión en vivo. Y respecto a lo que usted menciona, pues Miriam, indiscutiblemente, en el año 2012, el Consejo Nacional Electoral, en la época cuando el exmandatario Rafael Correa era el presidente de la República, se llevó a cabo la aprobación de esta reglamentación que regula, pues, las elecciones internas de las diferentes agrupaciones políticas. Recientemente, me parece que fue en el 6 de julio del 2020, también existieron reformas a esta normativa. Y prácticamente lo que le imposibilita al expresidente Rafael Correa Delgado para inscribir posteriormente su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral es que tendría que aceptar lo que se resolvió en las elecciones internas, también conocidas como las primarias. Existe en esta reglamentación una disposición legal que dice que el candidato que sea electo en estas elecciones internas debe aceptar la misma de manera presencial. No es de manera presencial, pues, y no a través de otras personas. Es indelegable. Entonces, al momento, pues, que él, que se encuentra fuera del país, vendría ante el Consejo Nacional Electoral, porque las candidaturas de presidente, vicepresidente de la República, de asambleístas nacionales, deben ser aceptadas y posteriormente inscritas ante el Consejo Nacional Electoral con sede en Quito. los asambleístas provinciales en las diferentes delegaciones provinciales y los asambleístas representantes de los migrantes en los respectivos consulados. Entonces, como él aspiraba a ir a la candidatura de vicepresidente de la República, esta normativa lo está dejando fuera de esta participación del proceso electoral de febrero del 2021. Entonces, lo mismo se aplicó en el 2012, cuando Bucarán, que se encontraba fuera del país, no pudo inscribir su candidatura porque se exigía a través de esta normativa que sea de manera presencial, no a través de terceras personas, ni a través de un poder especial que se le otorgue a un representante de X agrupación política para que proceda a aceptar y posteriormente inscribir la candidatura de ese participante. Y casualmente, pues, este tipo de reformas que se hicieron en el 2012, precisamente de pronto fue para bloquear y oxaculizar el deseo que tenía, pues, este personaje de Bucarán de poder participar y es ahora que se revierte esta misma normativa que está vigente. Por supuesto, que está vigente y recientemente le mencioné en el mes de julio del 2020 hubo otras reformas a la misma. Entonces, la disposición legal que dispone, que tiene que ser de manera presencial, esa aceptación, está vigente. En la actualidad está vigente. Y entonces, eso está impidiendo que varios aspirantes puedan aceptar la candidatura y posteriormente inscribirla ante el CNE. Es el caso del exmandatario Rafael Correa. Entonces, ya tiene que esa agrupación política tener otra alternativa, otro binomio, para que sea posteriormente inscrito ante el Consejo Nacional Electoral y pueda participar en los comicios electorales del año 2021. Así es, así es como se está manejando esta información que nos tiene a todos pendientes de lo que ocurre en cuanto al tema electoral. Recordemos que ya son 16 precandidatos presidenciales que se han inscrito para esta contienda. Bastantes en el Ecuador para un país con tantos problemas, con una situación sanitaria y económica totalmente afectada. Imagínese usted en otros países, Estados Unidos como ejemplo, demócratas y republicanos, y pare de contar. Aquí en este país tenemos en el Ecuador más de 11 candidatos. Usted lo ha mencionado. Imagínese. Yo creo que eso es atentar un poco contra la democracia porque aquí no se trata de candidatizarse por candidatizarse. Se trata es de que exista una propuesta seria que permita sacar adelante al país. Entonces, queremos no cantidad, queremos calidad. Calidad de representantes, ¿no? Que la situación de la representatividad mejore. Que sea una situación donde exista una propuesta viable, más que todo, que permita recuperar el sistema financiero del Ecuador, la producción en el país. Entonces, esperemos que de todo lo que usted ha mencionado salga una propuesta que definitivamente pues cambie el destino y el rumbo del Ecuador. Eso es lo que esperamos los ecuatorianos. En todo caso, habrá que estar en la expectativa. También se han dado muchos candidatos porque los movimientos políticos son extensos, son demasiados. Y también el Código de la Democracia también está pues que los movimientos políticos tienen que tener participación para no ser suspendidos y que no mueran en el intento. Entonces, eso también genera que haya deliberadamente la participación buscando candidatos que poco o nada pudieran hacer por el país. Bueno, y también queremos saludar a nuestra amiga Claudia Analia Molina. Nos comenta, gracias por compartir temas de interés. Excelente información. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Por estar también con nosotros en esta transmisión en vivo. Y quiero comentarles, Miriam, también a nuestros amigos que tenemos un invitado especial. Tenemos acá ya en pocos minutos vamos a estar compartiendo con él al doctor Pedro Quijije. Él es actualmente decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. Y con él, Miriam, vamos a compartir temas académicos respecto pues a lo que nuestra ciudadanía ciudadanía y los estudiantes de esta universidad quieren conocer. Así es, por supuesto. Ya tendremos dentro de poquísimos instantes al invitado de hoy en nuestra entrevista que por lo general caracteriza a este programa buscando siempre la información para darle a conocer a todos ustedes sabiendo también el tema cómo está la universidad ahora, cómo está el tema también interno en cuanto a las elecciones de la misma. Eso después, pero antes pues queremos también saludar a todos quienes se están conectando con nosotros y recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales en el Facebook 2020 Online La Radio Manta. También estamos en Instagram arroba 2020 Online La Radio Manta y también nos puedes ver esta transmisión de manera simultánea en YouTube en 2020 Online La Radio. Estamos con ustedes en todos los canales de información para llevarles la mejor información y el análisis de cada una de ellas. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con el invitado de hoy. Aquí en el espacio Manaví al aire la entrevista del día. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo. Gracias. ¿Cuál sería el sistema o el modo para que los estudiantes puedan recibir las diferentes materias prácticamente en lo que respecta al semestre de octubre del presente año? Muy bien, abogado Gabriel Velásquez, señorita. En primera instancia quisiera presentar un saludo respetuoso a la comunidad universitaria en sus tres estamentos, la docencia, administrativo, empleados y trabajadores, a la comunidad manavita, al país. Y decir que en relación a las políticas educativas que debe asumir la educación superior en el próximo periodo, 2022, habría que esperar la interpretación del levantamiento del estado de excepción después del 13 de septiembre de 2020. Ustedes conocen que estamos regidos por leyes supras y en este caso también la universidad tiene organismos de control como el Consejo de Educación Superior en donde se han establecido resoluciones, por ejemplo, la 046, la resolución 056 en relación a la manera del que hacer educativo en la educación superior. Por ejemplo, hablamos de unas actividades asincrónicas con matices sincrónicos, luego la resolución 056 del Consejo de Educación Superior implementa un proceso híbrido que habla de lo asincrónico y lo presencial. De todas maneras, quiero hacer llegar el espíritu de concepción del doctor Miguel Camino como rector del Consejo Universitario. Lo primordial es garantizar el bienestar y la salud de todos los estamentos universitarios. Y en este sentido, el Consejo Universitario tiene una enorme responsabilidad de hacer educación, garantizar el rigor científico y académico, pero también custodiar la integridad en todo su contexto de quienes hacemos universidad, estudiantes, empleados y trabajadores, administrativos y docentes. El próximo periodo va a tener estos mismos matices de una actividad asincrónica. Indudablemente también hay actividades sincrónicas para poder orientar las tareas de los señores estudiantes. Y probablemente, considerando las políticas que emana el Consejo de Educación Superior, hablaríamos de una educación híbrida con ciertas actividades presenciales, pero eso tiene que regularlo el COE Cantonal, las políticas nacionales a nivel de COE Nacional y también el Consejo de Educación Superior. Pero la supremacía que ha determinado el Consejo Universitario es custodiar la integridad, reitero, de todos quienes hacemos universidad, garantizando una educación de calidad en estado de emergencia. Por supuesto que sí. Entonces, entendemos, doctor, que, por ejemplo, hay carreras técnicas en las diferentes universidades públicas y privadas del país que deben estar permanentemente en actividades de prácticas. De acuerdo a lo que usted dice, va a existir un tema excepcional para estas carreras, siempre y cuando exista un pronunciamiento del COE Cantonal, respecto a las posibilidades que puedan retomar las actividades presenciales. Porque entendemos que en el próximo periodo también las clases, Miriam y amigos oyentes, van a continuar de manera virtual. Ahora bien, doctor, respecto al tema de las nuevas ofertas académicas, en la Universidad Laica, Loya Alfaro de Manta, con mucha satisfacción, pude conocer a través de redes sociales que el campus de Tosagua nuevamente se iba a aperturar a favor de la ciudadanía, de los estudiantes. Respecto a eso, usted como decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, en esa unidad académica, ¿se ha incorporado en la malla curricular alguna otra oferta respecto a nuevas carreras o materias? El campus de Tosagua estuvo funcionando por muchos años. Ustedes conocen que luego de la promulgación de la Ley Orgánica de Educación Superior del año 2010, se concibieron un conjunto de procesos de acreditación de las universidades. El campus universitario de Tosagua tenía unos paralelos. Y bueno, la gestión actual ha retomado la reapertura del campus universitario. Su infraestructura está lista, se están presentando proyectos de carreras de tercer nivel, pero el diagnóstico que se ha realizado y la visión del máximo líder de la universidad, que es el doctor Miguel Camino, es que en el estudio del contexto se requieren de profesionales técnicos. Y nosotros como universidad, el consejo universitario, está promoviendo la apertura de carreras técnicas que necesita Manaví. Por supuesto que sí. Y bueno, también acá tuvimos la oportunidad, doctor, con Miran, de conversar con el doctor Miguel Camino Solorza, no actual rector, y compartiendo criterios y también hay que mencionarlo, destacamos mucho la gestión que él ha realizado, a pesar de que le comentábamos en su momento, él ha sufrido dentro de su periodo dos situaciones emergentes, el 16 de abril el terremoto y ahora pues el tema de la pandemia. Y eso también es importante mencionar que el doctor Camino ha sabido intervenir de manera oportuna en lo que respecta a las mejores decisiones, en conjunto pues con los miembros del Honorable Consejo Universitario, a fin pues de brindar nuevamente lo que respecta a la educación de calidad a los estudiantes de esta universidad pública del país. Doctor, ahora vámonos un poco al tema político. Entonces, conocemos que en el año 2021, me parece, ya va a llevarse a cabo un proceso electoral donde se va a escoger autoridades como rector y vicerectores. Respecto a aquello, hemos también escuchado con Miran, con algunos amigos, han visto con mucha simpatía la candidatura a la reelección del doctor Miguel Camino y usted pues también quien va a candidatizarse como vicerector académico. Respecto a eso, doctor, prácticamente, ¿cuál sería la propuesta o hacia dónde estaría la tesis del doctor Miguel Camino en conjunto con la del doctor Pedro Quillera? Bueno, es interesante y deseo aclarar. Nosotros estamos recibiendo el llamado de la comunidad universitaria y evidentemente que dentro de lo técnico jurídico estamos hablando de una precandidatura y pienso que si la comunidad universitaria de manera masiva está solicitando de que postule una candidatura a vicerector académico, como maestro que soy, tengo 32 años de experiencia docente en todos los niveles, ese encargo social para servir será el llamado de la comunidad universitaria y nosotros estaremos al frente para contribuir de manera decisiva a la educación superior. Yo pienso que la universidad, si hacemos de pronto un breve recorrido, la Conferencia Mundial de Educación para Adultos en 1949 establecía que el nivel educativo necesitaba de la preparación de profesionales y a nivel mundial la universidad estaba haciendo llamadas para abrir sus espacios para todos los sectores y luego si usted revisa el espíritu de nuestro patrono el 5 de junio de 1895 con la proclama de esa libertad del día del liberalismo se concibe una educación laica, una educación que permita a todos los sectores incluirlo en educación. Si usted nota, hubo la preparación de colegios nocturnos y justamente para las personas que trabajaban y el día y tarde pudieran prepararse para la noche. La universidad en la que lo hizo el Faro de Manaví, fundada por el doctor Bedardo Mora, contribuye notablemente a Manaví. Pero yo quiero referirme a estos antecedentes históricos porque ese legado, en ese contexto que respondió hoy, haciendo el análisis de lo que la Conferencia Mundial de Educación en 1989 promulgó ya la academia, la investigación, la vinculación, luego se retoman. En el 2009 con la Conferencia también Mundial de Educación, estamos hablando de una responsabilidad social en donde la docencia y la investigación tienen que intervenir para las soluciones que tiene el contexto local, provincial y nacional en nuestro país. Entonces, estaría refiriéndome de manera muy suprema de que la universidad tiene que internacionalizarse. ¿Y hacia dónde vamos? Tiene que regionalizarse y tiene que globalizarse. Es decir, que nuestra universidad tiene un potencial de académicos que son virtuosos, profesionales, creativos, geniales. Tenemos docentes que han hecho de esta universidad un referente para la provincia y es el Faro de Manaví en el conocimiento. Entonces, con este equipo de docentes que ya lo tiene la universidad, que es nuestra carta de presentación, vamos a hacer una universidad que dé respuesta a la Conferencia Mundial de Educación del año 2009 en relación a la responsabilidad social, docencia e investigación. Entonces, doctor, de acuerdo a lo que usted menciona, usted parte de la propuesta sería fortalecer el perfeccionamiento académico del docente en respecto al tema que usted menciona también para tener una universidad participativa, no solo a nivel social, sino también a nivel de organismos internacionales involucrados en el tema de educación superior. Entonces, yo creo que es importante, doctor, usted lo ha mencionado con mucha claridad a través de una experiencia que solo un hombre académico, como usted lo puede conocer con mucha claridad y facilidad. Y eso es importante, pues, también que se transmita a la ciudadanía. ¿Cuáles son las propuestas del binomio, perdón, del doctor Miguel Camino y del doctor Pedro Quijije? Doctor, otra situación adicional. Respecto, yéndonos nuevamente al tema del perfeccionamiento académico, porque de eso depende que la calidad de enseñanza del estudiante se mantenga y también mejore, ¿cómo está el tema económico para que se pueda brindar ese apoyo que la misma Ley Orgánica de Educación Superior pues les asiste a los diferentes docentes? Sí, permítame, antes de darle la respuesta, y usted ya lo ha manifestado en sus expresiones, ¿no? Bueno, la universidad como tal, y estoy hablando de la universidad en su concepto universal, tiene la gran tarea de promocionar el currículo de los docentes. Y yo invito, yo invito a la comunidad universitaria incluso a hacer la revisión de la Conferencia Mundial de Educación del año 2009, que ya nos habla de la promoción del currículo docente. Entonces, en donde el talento, los cerebros, tenemos nosotros que mantenerlos en nuestras propias universidades y no exista escape de esa intelectualidad hacia otros medios. Para ser investigadores. Para ser investigadores que van a contribuir a dar respuestas y soluciones a los problemas de nuestro contexto. Si hablamos de presupuesto, yo soy un filósofo de la educación, y soy un técnico de la educación, y permítame decirle que desde la época socrática nosotros interpretamos esa pasión de educar desde un sentido de vocación profunda. Es verdad que hay un presupuesto que garantiza una estabilidad laboral. Frente a un terremoto, un presupuesto quebrantado, frente a una pandemia, un presupuesto quebrantado de país, pero nuestra vocación docente, y esto lo expreso así, en el terremoto usted observó las columnas caídas, el acero doblegado, pero la voluntad de los docentes, de los estudiantes, y empleados trabajadores, nunca se doblegó, y mantuvimos la universidad en una armonía permanente y dialéctica de educación. Como se ha visto hasta ahora con la pandemia, también la dedicación del docente a través de la nueva plataforma virtual. La pandemia es otro azote que ha recibido el mundo, el Ecuador, nuestra universidad, la hay que lo ve al faro de Manaví, pero otra muestra más de la resiliencia que tiene nuestra universidad, que tienen todos los estamentos universitarios para ser universidad. Y en ese sentido... Hay una fortaleza docente, entonces, doctor, actualmente, y veo que hay una buena simpatía, una buena armonía entre un académico como es el doctor Pedro Quijije, el doctor Camino, con la comunidad universitaria, más que todo con la parte de docentes, ¿no? Entonces entiendo que también el propósito, la propuesta de ellos es fortalecer el perfeccionamiento académico de los docentes, y con la finalidad muy clara, pues, Miriam y amigos, de mejorar el nivel de enseñanza, que la universidad continúe aplicando uno de los principios que rige la Ley Orgánica de Educación Superior, el principio de calidad, de universalidad, de equidad, y es muy importante, pues, que ustedes también lo conozcan a través de alguien que está dentro de la academia, como es el doctor Pedro Quijije. Doctor, no sé, Miriam, si quiere comentarle. Antes de que usted mencione algo, quiero comentar que hemos recibido bastantes saludos, doctor, que si me pongo a detallarlos uno por uno, creo que aquí nos cogen las 10 de la noche. Entonces, respaldan al doctor Pedro Quijije, resaltan su dedicación como docente, como académico, como decano de una unidad académica como la Facultad de Ciencias Administrativas, y le desean éxitos, doctor, en lo que usted ha decidido, y también en conjunto con el doctor Camino, participar, pues, en los próximos procesos electoral del 2021. Así es, bueno, pues, déjeme felicitarlo porque tiene sus estudiantes y la comunidad universitaria, es un buen concepto, un excelente concepto, eso hace también que sea la calidad de los representantes de la universidad, que es tan importante para el contexto local, y también, pues, generando y formando buenos profesionales. Es importante, yo resalto algo muy importante que usted manifestó, que me parece que, partiendo de ahí, se pueden hacer muchas cosas dentro de la universidad, como es esa armonía de poner en alto la docencia, a los docentes, en este caso, ¿no?, de exaltar el trabajo que ellos vienen haciendo, ¿no?, para formar a nuevos profesionales. Eso es importante. Los proyectos que ustedes tienen, porque se ha logrado mucho en la universidad, vale resaltarlo, recalcar que la administración del doctor Camino ha sido efectiva, porque se ha significado mucho en el tema de la educación superior. ¿Qué es lo que falta por hacer aún por la universidad? Aún les queda mucho más por hacer, ¿no?, ante estos retos y logros que también, con tantas circunstancias que hemos vivido todos. Yo quisiera responderle con esa expresión de Eduardo Galeano, cuando se habla del éxito, y el éxito es justamente lo que tratamos de hacer por una institución, y se mira el horizonte, y damos un paso, y el horizonte nos llama, y damos otro paso, y el horizonte nos llama, como que se vuelve inalcanzable. Entonces, cuando se hace una universidad, siempre hay que dar pasos firmes para alcanzar ese horizonte, que en algún momento llamamos éxitos. Pienso que lo más importante es entender que la universidad es la integración de los estamentos y de la sociedad. Entonces, estamos hablando nosotros de una trilogía, los docentes, administrativos y el personal de apoyo. Pero dentro de esta trilogía, tenemos que pensar en la sociedad. ¿Qué espera la sociedad? Y el mayor referente que nosotros concebimos, es verdad que debemos hacer investigación, pero investigación que responda al contexto. En el Ecuador, se han hecho un sinnúmero de investigaciones, inclusive de temas de otros países. Pero yo sí hago un llamado, inclusive a los estamentos de control de la educación superior, de que las universidades tenemos que dar una respuesta a las necesidades regionales, a las necesidades del país. Las investigaciones tienen que estar en ese sentido orientadas. Hay mucho por hacer por los docentes, y quiero responder con ese criterio de Luis Arturo Lemus en su obra de pedagogía. Por mucho que un Estado le pague un sueldo a un profesor, ese sueldo no compensa la grandeza de la cátedra del profesor. Y en este sentido, sí me uno al criterio de la promoción del currículo docente. Mi vida ha sido la profesión de ser educador, y entiendo las necesidades desde la cátedra y no desde el escritorio. Cuando uno hace dirección, sale al territorio, llámese si es rector de un colegio, vaya a las aulas. Si se es vicerector, reunámonos en las facultades para realizar una planificación. Las necesidades se levantan desde los territorios, tanto de los estudiantes. ¿Por qué no provocar un sistema de promoción curricular también en el personal administrativo? Que con su experiencia administrativa en un área, imagina usted, de finanzas, sea promocionado reuniendo los requisitos suficientes para que él sea el profesor de la cátedra de finanzas en una facultad. Entonces, sí, tenemos que pensar en ese sentido, en la integración de quienes hacemos el estamento universitario. Nuestra universidad tiene más de 16 maestrías aprobadas, pero eso es un milagro académico de quien la lidera, decanos, docentes, de donde se levantan los proyectos, en donde hay la parte ejecutiva que la lidera la ingeniera Marisa Vázquez. Pero 16 maestrías después de un terremoto sin edificio. ¿Qué significa? Que la naturaleza académica está en la inteligencia y en la pasión de hacer educación, de presentar 16 maestrías. Pero no le veamos la presentación de las 16 maestrías, sino de 16 áreas que necesita el contexto manavite y ecuatoriano. Aplicado a la realidad. Nosotros tuvimos en algún momento que salir fuera del país para prepararnos en una maestría. Y en este sentido, la maestría también tiene una realidad psicosocial, porque estando en su territorio, nuestros estudiantes pueden acceder a educación de cuarto nivel y están atendiendo sus necesidades laborales y están atendiendo lo más grande que es la vida, la familia. Por supuesto que sí, doctor. Y usted acaba de mencionar una gran verdad. Yo hace unos años atrás tenía que viajar fuera de Manta para poder recibir mis clases de maestría. Muchos estudiantes, muchos profesionales de tercer nivel que aspiran a un cuarto nivel, pues ahora tienen la facilidad de estar en universidades cercanas. Y qué bueno, pues que usted, como usted lo ha mencionado, en Manta ya se va a implementar dentro del régimen académico la oferta de maestrías. Y eso también, entiendo, doctor, genera una mayor puntuación respecto a la acreditación de la universidad. La categorización. Fortalece el tema. Y es importante también, Miriam y amigos, que la población conozca de estas ofertas que está brindando la Universidad Laicalo y Alfaro de Manaví para que nuestros profesionales, manavitas, mantenses, tengan la oportunidad de capacitarse, de prepararse en una universidad de nuestra localidad. Miriam, no sé si alguna otra inquietud tenga a favor del doctor. Sí, es importante también, doctor, reconocer que el seguimiento a los profesionales, porque no solo termina en los estudios, en seguir formándose académicamente para conseguir la excelencia, hablamos de las maestrías. También es el seguimiento al tema ya profesional, de nuestros profesionales, valga la redundancia, de que tiene que la universidad, y de hecho, no sé si lo esté haciendo, el seguimiento a los profesionales ya graduados, para que se inserten en este mundo laboral y que sean también valorados, porque la educación como tal se refleja fundamentalmente en el tema laboral, profesional en nuestro contexto local y también en el país. Bueno, nuestra universidad históricamente siempre ha tenido esa responsabilidad de hacer el seguimiento graduado. Hoy es una norma, es una ley que nosotros debemos cumplir por proceso de acreditación que el CASES evalúa a todas las universidades para que nosotros, mediante el estudio que hagamos de seguimiento graduado, esos informes regresen, incluso para provocar mejoras en nuestra malla curricular, mejoras en la reorientación de los sílabos, de los contenidos, eso nos permite conocer qué tipo de profesional, de competencias profesionales, debe tener un egresado de una determinada facultad en el campo laboral. En este sentido, nosotros allí tenemos, diríamos, grandes satisfacciones porque el seguimiento a graduados nos ha permitido fortalecer el currículo institucional. Excelente, doctor. Y nuevamente, pues mencionar los diferentes mensajes que están llegando a través de amigos también que nos siguen en esta transmisión en vivo respecto a las felicitaciones a favor del doctor Pedro Quijije por su exitosa participación y dedicación como docente, como decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y ahora como precandidato a vicerrector académico de la ULEAM. Doctor, bueno, finalmente, pues para culminar el diálogo con usted, ¿cómo está el tema de los acercamientos con entidades internacionales respecto al tema educativo en la ULEAM? Con la ULEAM, o sea, ahí entiendo yo, sí existen actualmente, pero sería conveniente repotenciar eso. Eso es parte de la propuesta del doctor Miguel Camino y del doctor Pedro Quijije a favor de la comunidad universitaria. Bueno, yo diría que más que propuesta, es uno de los ideales y objetivos que el señor rector ha tenido desde que asumió las funciones como tal y la universidad ha logrado internacionalizarse con la firma de algunos convenios con otras universidades. Tenemos la Universidad de Santa María de Chile, la Universidad de San Marco, la Universidad de Kansas, por citar algunos ejemplos, en donde nosotros estamos estableciendo que estudiantes de estas universidades hagan pasantías en la Universidad de La Calo y Alfaro de Manaví y nuestros estudiantes de la universidad lleguen a estas universidades internacionales a hacer pasantías. Un intercambio. Hay un intercambio de experiencias y no solamente de estudiantes, sino también de docentes. Verbo y gracia las maestrías. Nosotros como universidad requerimos tener la participación de profesionales externos de otras universidades, sean nacional o del exterior. Y esos docentes que están llegando a nuestra universidad a impartir maestría tienen también el compromiso de que su universidad haga una invitación académica a nuestros profesores, que es una gran oportunidad para nosotros internacionalizar a los docentes de todas las facultades. Por esa razón, permítame decirles que es bastante loable felicitar a los profesores de la universidad, a los equipos de trabajo que han levantado las maestrías y a quienes están levantando maestrías. Administración de Empresas tiene la propuesta muy adelantada de presentar maestrías en el área de administración, de marketing, y estamos ya finalizando la presentación para que sea revisada a posgrado y luego presentada al Consejo Universitario y luego de esto al Consejo de Educación Superior. Perfecto. Como, claro, órganos correspondientes para evaluar el tema. Interesante, Miriam. Gracias. Y qué gusto tener al doctor Pedro Guijija acá con nosotros, un hombre académico, tiene su experiencia en estos temas de formación profesional, académica, y más que todo con los que la ciudadanía conozca, pues que está también como precandidato a vicerrector académico en conjunto con el doctor Miguel Camino, quien aspira a la reelección como rector. Doctor Guijija, nuevamente muchísimas gracias. Felicitarlo también por estas demostraciones de afecto, de simpatía, y respaldo más que todo a su candidatura, y esperemos, pues, en una nueva oportunidad tenerlo acá con nosotros. Nuevamente. Muy amable. Siempre he pensado que hacer comunicación es un arte también de educar. La comunicación realmente permite el crecimiento de los pueblos, y al abogado Gabriel Velázquez, quien ha tenido la gentileza de invitarnos, es un referente de la ética en la comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, y también puedes felicitarlo, también por su elocuencia, y al dirigirse también a toda la comunidad universitaria, que sabemos que lo respalda mucho, tiene una excelente amistad también, porque eso es importante, ¿no? También, aparte de ser docente, y aparte de aspirar a representar también académicamente a la universidad, también tener esa cercanía con los estudiantes y con toda la comunidad universitaria. Bueno, sin más, pues, desearle éxitos y que todo, pues, sea por el beneficio y el bienestar del alma mater que nos formó a todos los profesionales que hoy en día estamos también haciendo este amor por la profesión que cada uno de nosotros salimos de la Universidad de Cali y el Foro Manaví. Bendiciones y éxitos. A ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, y lo esperamos en una próxima oportunidad. Muy amable en nombre de la comunidad universitaria, a la cual tengo el privilegio y honroso honor de pertenecer como un soldado más en educar. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Y bien, esta ha sido la entrevista del día de hoy. Nos ha complacido mucho poder conversar con el doctor Pedro Jacinto Quijinján Chundia, candidato a vicerrector académico de nuestra alma mater, la Universidad de Cali y Alfaro de Maraví. Aquí llegamos al final de nuestro programa, no sin antes querer saludar a todos y cada uno de los mensajes que nos han llegado. Quisiéramos darle lectura a todos, pero lamentablemente por honor al tiempo no podemos hacerlo, pero le deseamos gracias también a cada uno de ustedes por seguir esta transmisión y también estar pendiente de esta entrevista que ya ha sido programada y que nos complace mucho poder llevarles a todos ustedes en esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestros canales oficiales, en Facebook 2020 Online, la Radio Manta, y también en Instagram 2020 Online, la Radio Manta, en YouTube, en esta transmisión simultánea, también por esta plataforma digital, 2020 Online, la Radio. Muchísimas gracias, esto ha sido Manaví al aire, un espacio para la opinión pública que ha llegado con ustedes con información y el análisis a todos los temas que hemos expuesto hoy, abogado. Bueno, así es Miriam, y muchísimas gracias por estar con nosotros, amigos, en este programa Manaví al aire que se ha transmitido a partir del día por nuestra nueva radio, 2020 Online. Y algo muy fundamental, Miriam, que la ciudadanía lo conoce, que siempre lo hemos venido mencionando, que la finalidad clara, precisa, de este programa es orientar a la comunidad manavita, ecuatoriana, mantense, otorgando, pues, criterios constructivos, participativos, que permitan, pues, definitivamente, Miriam, fortalecer el crecimiento de nuestros territorios. Muchísimas gracias y estaremos con ustedes el día lunes. El día lunes. A partir de las 19 horas a través de su programa Manaví al aire por 2020, la radio online. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.